¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en Yandere Simulator y hoy os voy a enseñar y os voy a dar skin mias que he utilizado en todos los vídeos Pero también os voy a enseñar cómo poner las skins ya que muchos pues no sabéis poner skin ni nada Como llegamos en el anterior vídeo de Yandere Simulator a 300 like, os voy a dar la skin de Naruto Pero también todas las skins que he utilizado así como regalo y si veo que gusta mucho el vídeo Pues cada mes o cada cierto tiempo pues haré otro vídeo así dando todas las skins que voy utilizando en cada vídeo Skin que yo también he hecho, skin que me he encontrado, skin que he buscado, skin que me he descargado en pack Y cómo ponerlas, ¿vale? Así que bueno, vamos a enseñaros cómo se ponen las skins Vosotros vais a tener que descargar un archivo y se os pondrá este, skin de Yandere, ¿vale? Aquí tenéis todas las skins que he ido utilizando, ¿vale? Juno, Gasai, Jume... Bueno, todas, ¿no? Aquí está la de Naruto, la de Pikachu, la de Pikachu, la de Pikachu, muchas, ¿vale? Tenéis muchas Entonces lo que tenéis que hacer es algo muy sencillo, es muy fácil, este vídeo va a ser corto para que no perdáis el tiempo Viendo el vídeo, sino jugando y poniendo skin Por ejemplo, vamos a ponernos la de Naruto, que es una de las que más me gusta a mí A mí la de Naruto fue que me encontró y tuve que hacerle unos retoques como el pelo, como el custom drill, etc, etc, etc Bueno, las skins se basan en estas cinco cosas, ¿vale? En las manos, en el pelo, también en otro pelo, en la cara y en el cuerpo, ¿vale? Esto también lo podéis meter vosotros en el Photoshop y podéis modificarlo siempre poniendo el archivo en el PNG Pero bueno, también tengo algunas skins que pondré en otros vídeos, si os gusta mucho, que he hecho yo Habrá una skin del canal, una skin del canal Anielo, pues habrá una skin del canal Y va a estar muy chula, la estoy haciendo y va a estar muy chula Pero bueno, esto es lo que se basa en la skin, ¿no? En las bragas, en la parte de la camisa de adelante, de atrás, etc Entonces, nosotros cambiamos todo, ¿vale? Con estos nombres, tienen que tener estos nombres, acordaros Bueno, igualmente he puesto todos los nombres, perfecto para que solo tendréis que copiar, ¿vale? Le damos a copiar y nos vamos al juego, a Yandere Simulator Le damos a Yandere Data, le damos a String Asset y solo tenemos que pegar Pues una vez que estamos pegados, ya está pegado nuestra skin y ahora nos vamos al juego Pero antes de irnos, mirad que cosiga que me he encontrado Si nos vamos aquí, nos vamos a fotografías, ¿sale? Estas fotografías ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que habrá una nueva banda Que habrá, yo que sé, como así, gente malvada con máscaras en las próximas actualizaciones No lo sé, no lo sé, pero bueno, va a estar chulo Entonces, hemos dicho, tenemos esto, ¿no? Ya está puesto nuestro super mega skin Nos vamos al juego Estamos en el juego y ahora, ¿cómo ponemos la skin? Le damos al F1 F1 Y ¡papam! Se pone Skin maravillosa de Naruto Pues así con todas, ¿no? Que por ejemplo, que queremos otra skin Que hemos dicho, bueno, pues me gusta, yo que sé, la skin, yo que sé, la de Girl Cut, ¿no? Que es así como rosa Copiamos todo A String Data Nos vamos a String Y le damos a pegar Le damos a copiar y reemplazar en todo, ¿vale? Para que nos quita la de Naruto Y nos pone esta Copiar y reemplazar en todo Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos al juego Le damos al F1 Y toma skin Otra skin Y así es como pongo las skins, ¿vale? Skin Bueno, de todas las monedas Entonces Pues ya está Dejad un like si queréis Que próximamente pues traigan más skins De que me voy poniendo Si también Queréis que haga skin Y vaya poniendo skin Etcétera Espero que os haya gustado este vídeo Sé que es muy cortito Pero es un vídeo así complementario Así que hasta luego Chao, chao Eh 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 Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya, hostias Que no sé qué esperas No sé a qué esperar Venga Suscríbete 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 Suscríbete